El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo exclamó Jesús Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Las personas sencillas, las de corazón humilde, son las que saben entender los signos de la cercanía de Dios. Lo afirma Jesús por una parte dolorido y por otra lleno de alegría. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia esta convicción? A Dios no lo descubren los sabios y los poderosos, porque están demasiado llenos de sí mismos, sino los débiles, los que tienen un corazón sin demasiadas complicaciones. Entre estas cosas que no entienden los sabios está, sobre todo, quién es Jesús y quién es el Padre, pero la presencia de Jesús en nuestra historia sólo la alcanzan a conocer los sencillos, aquellos a los que Dios se lo revela. En el Evangelio podemos constatar continuamente este hecho. Cuando nació Jesús en Galilea, le acogieron María y José, sus padres, una humilde pareja de jóvenes judíos. Los pastores, los magos de tierras lejanas y los ancianos Simeón y Ana, los sabios y entendidos, las autoridades civiles y religiosas, no los recibieron. A lo largo de su vida se repite la escena. La gente del pueblo alaba a Dios, porque comprenden que Jesús sólo puede hacer lo que hace si viene de Dios, mientras que los letrados y los fariseos buscan mil excusas para no creer. La pregunta vale para todos nosotros. ¿Somos humildes, sencillos, conscientes de que necesitamos la salvación de Dios? ¿O más bien, pegados a nosotros mismos, eruditos, entendidos, que no necesitamos preguntar porque lo sabemos todo? ¿Que no necesitamos pedir porque lo tenemos todo? ¿Cuántas veces la gente sencilla ha llegado a comprender con serenidad gozosa los planes de Dios y los aceptan en su vida, mientras que nosotros podemos perdernos en teologías y razonamientos? La oración de los sencillos es más entrañable y seguramente llega más al corazón de Dios que nuestros discursos especialistas. Nos convendría a todos tener unos ojos de niño, un corazón más humilde, unos caminos menos enredados en nuestro trato hacia las personas, sobre todo con Dios, y saberles agradecer a Dios y a los demás tantos dones como nos brindan, siguiendo el estilo de Jesús y el de María, su madre, que alabó a Dios porque había puesto los ojos en la humildad de su sierva. Has revelado estas cosas a la gente sencilla. ¡Feliz día para todos!